Esta es la altura de la escuela de aquí. ¿Cuándo me ganas? Esta es la más alta. Digo que si, porque ya hay otros camiones que desde allá la dieron cuando... Estaba cumulando por unos años, por unos días que están instalados. No, de aquella, para allá. O sea se levanta, va fomeando y se levanta. Pues, pensamos que... Por lo mismo... El aero, las imperaturas, con el mismo viraje que salió. Al dar vueltas, se le fue para abajo. Puede ser eso. No les dijo él, no les comenté nada. No, pues dice que iba cumulando y de repente nomas se levantó, viró. Cuando iba a regresar... ... 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